Son momentos, los que estamos atravesando todos, donde debemos de ensalzar lo nuestro, donde debemos de hacerle adquisiciones en nuestra feria y prescriptores de nuestra ciudad y de nuestro vino. Y por tanto, animo a todos a que nos quedemos en esa lugar en nuestra feria y hagamos ese doble papel que tanto necesita nuestra ciudad, nuestro vino y nosotros pintos. Por parte de los gozoletas, no se castimarán esfuerzos como los que estamos haciendo para que la Goya y la Mariana les acompañen en todo momento. Que les presenten este acto, que disfruten del cartel que vamos a presentar y con su ayuda que disfrutemos todos de nuestra feria y de nuestra mazanilla. Muchas gracias. Pedimos a María Ángeles, por favor, a María Bernal, junto a la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, que suba que adicionales. Aplausos. Aplausos. Pedimos, por favor, la presencia de don Antonio Sembrano, catedrático por la Universidad de Sevilla de Bellas Artes. Gracias. Aplausos. 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 Buenas noches, amigos y amigos. Los míos no va a hablar, lo siento, pero me cuesta bastante. y voy a hablar un poquito sobre la obra y comentaros que cuando José Antonio me propuso realizar el cartel de la feria de mi pueblo pues pensé en dos cosas principalmente, ¿no? el que es orgullo y responsabilidad el primero que se tiene está en la cabeza luego pues claro ya pensando que ahora que no va a ser y se me vinieron varias ideas porque claro la feria de Sanlunca de nuestro pueblo pues tiene muchísimas cosas buenas sentimientos donde inspirarte entonces hubo una de esas ideas que se me hizo más fuerte que las demás quizás esa idea fuera un poquito la más arriesgada porque la idea de la feria que claro no tiene que ver mucho con lo que se ha hecho hasta ahora pero yo metí eso en la cabeza y digo para adelante entonces esa idea básicamente era transmitir o representar pues el momento en que la mujer saluqueña pues está ante el espejo se está peinando, se está arreglando, se está maquillando vistiéndose de gitana y que es un momento que a veces puede llegar a ser horas la cual era pero bueno, entonces salió muy en el momento y ya desde ese momento yo pienso que ya está disfrutando de la feria yo pienso que de ahí es la feria y ya una vez que llega a la feria ya lleva eso dentro de ella como complemento del cárter pues pensé en un pequeño botón de humo que es pequeño pero a la vez muy importante porque lleva la uva y el oro líquido del nuestro que es la manzanilla está ahí un poquito discreto y pues nada, no quería grandes pretensiones básicamente queda esa vez y nada, espero que os guste a la mayoría espero que a todo el mundo nos pueda hacer pero a la mayoría y nada, y ya voy a agradecerle a la delegación de fiesta que haya costado por mí sobre todo a vos Antonio González muchas gracias por tu confianza Antonio quiero también agradecerle a Tomás Alfaro que me ayudó por la fotografía que es amigo mío que es amigo de la descripción de mi hija muchas gracias por supuesto a Antonio Zambrana y a su mujer Loli por estar aquí esta noche acompañándome muchísimas gracias Antonio gracias por enseñarme tonto también por estar ahí cada vez que te necesito es algo importante nunca me he puesto mala cara nunca me he puesto una pega siempre que lo llamo me atiende siempre de buen agrado eso para mí es de lo que es y eres para mí un referente como persona y como artista lo sepa y también una pequeña gracia a Patricia a la modelo a la que apenas conozco a conozco un muy poquito y nada y os deseo a todos saldo queño, saldo queño excitante pues que tengamos una buenísima feria de la manzanilla muchas gracias a todos y a todos sobre todo a los cinco numerosos que hoy María Pele yo creo que tiene que estar orgullosa y satisfecha de haber podido acotinar en este acogedor de la bodega delgado zuleta tantísimamente tan diversa pero que comparte el cariño especial que te tiene y que hoy como digo un día radio para ti mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento a quienes nos acompañáis en este acto pero muy especialmente a quienes nos hace que estemos de una forma tan agogedora que nos gusta que a la bodega delgado zuleta de que estemos aquí y que cada año además estemos en una bodega es precisamente ese porque nos comprometimos con la ciudad en hacer de la manzanilla aquello que es verdad que nos instigue nuestro elemento quizás más diferencial que podamos tener significa para nosotros pues el primer punto de partida para que la gente podamos invitarla que venga nuestra feria de la manzanilla pero que también acogeremos la próxima semana el pregón de la manzanilla en esa misma condición de San Lugueño como estamos gente de bien la gente de San Lucas simplemente de bien pues yo quiero agradecerle además a Jorge que haga partícipe en ese llamamiento tan especial para que la feria además de unos días intensos que se vive de forma muy activa para quienes somos de aquí pues se pueda aprovechar también para que sea una excusa magnífica para conocer qué es lo que trae a San Lucas que es un patrimonio y por tanto un magnífico caldo como es la manzanilla tres dones y dos de las grandes gracias que tiene nuestra tierra y que a mí me gusta poner en el nombre una no le cabe ninguna duda que es la manzanilla es algo que nos distingue tiene que ser un orgullo sarnoqueño el que tenemos que llevar por todos los rincones porque unidad y un querer en este rincón es donde poder al revés disfrutar elaborar nuestra manzanilla pero por otro lado es un ente y eso es lo que caracteriza a esa imagen femenina de este cartel que es la que hace que San Lucas sea distinta y que atraiga de más grandísima gente y que con este también sea un núcleo magnífico para quienes nos visitan y tú que vivimos en muchas casas saludeñas momentos antes de salir a la familia de la manzanilla tú has abierto la puerta de las casas de la gente de San Lucas a través de este cartel para que vivan con intensidad en ese capítulo de agradecimiento para mí también es un orgullo que hoy esté aquí Antonio Zambrana al que le doy la bienvenida y mi agradecimiento especial creo que es un orgullo tener aquí a un gran maestro pero además sabiendo la garantía de que hay mucha gente que se preocupa por cuestiones como esta porque hoy tenemos también un trocito de un patrimonio cultural que nos ofrecen a Ángeles que a través de sus manos podamos tener colgados en el ayuntamiento y a partir de aquí el pistoletazo de salida no nos queda otra yo creo que estamos ya todos invitados y encomendados a que empecemos a contar unos días para disfrutar nuestra feria vamos a seguir contribuyendo en eso por eso yo quiero recargar que probablemente es mejor dar datos de cuánto costará la feria una vez que pase porque si os lo digo ahora vaya de tiempo pues ya en la feria no está muy cortita pero cuando pase la feria vaya a decir que bien está la feria cuánto nos hemos gastado yo diré que el recorte de este año ha sido muy importante porque ha habido también un apoyo y creo que una inversión empresarial por tanto una confianza por parte de muchas empresas para que la feria sea digna pero sobre todo la que esa nunca se merece y detrás de la feria permitirme también los días hay también una excusa para que sea un negocio económico y por eso yo voy a hacer un llamamiento a que especialmente nosotros los sarroqueños y sarroqueñas estemos en nuestra feria la feria de la manzanilla beber por favor con moderación pero hay que beber manzanilla porque tenemos que ser capaces de atraer a que la gente vea manzanilla y hagamos grandes las ferias porque sabemos que es un encuentro grande y es grande si somos capaces de entrar a esto así que no lo hago nosotros y disfrutarlo bien gracias gracias